¿Qué onda gente? Estamos desde el centro, el día de hoy nos acompaña una colega bien impresionante de la Facultad de Ciencias de la Educación, su nombre es Melisa. Nos va a hablar de una película que es bien impresionante, pero no te voy a hacer spoiler acerca de lo que se trata. Mejor cuéntanos Melisa, ¿de qué se trata la película? Hola Alex, muchas gracias por invitarme a este espacio y para poder difundir acerca todas estas películas históricas y un poco también del ámbito feminista. Te traigo una película que se llama Madame Curie y habla acerca de una física y científica polaca que tuvo el gran honor de recibir, gracias a todo su trabajo y todo su esfuerzo y dedicación, el primer premio Nobel, una mujer. Y eso es impresionante, porque esta película nos relata y nos empieza a hablar un poco acerca de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, acerca de todo esto que existía antes, ¿no? Sí, sí, todo este machismo, que las mujeres no podíamos salir a trabajar, que las personas no podíamos, por el simple hecho de ser mujeres, expresarnos de manera libre. Y ella fue una de las prepulsoras hasta el día de hoy del feminismo, ¿no? A lo mejor ella no se pudo dar cuenta de todo el impacto que sigue generando hasta el día de hoy con todos los hechos que hizo, porque realmente descubrió lo que es el polonio y el radio, que hasta nuestros días de hoy nos ayudan contra la cura del cáncer, por ejemplo, los rayos X. O sea, hizo cosas realmente impresionantes y me gustaría mucho que las personas que nos están viendo la pudieran analizar y ver, porque no solamente muestra hechos históricos, sino también, como les mencionaba, del ámbito feminista. Ok, qué interesante, ¿no? Es como un contexto diferente de acuerdo a todo lo que estamos en hoy en día, ¿no? Esas repercusiones y estos cambios que realmente favorecen al entorno femenino, ¿no? Desde un enfoque quizás muy crítico, pero muy factible, muy viable, ¿no? Para el resurgimiento de algo contemporáneo dentro de lo feminista, ¿no? Así es, o sea, es que realmente es una película increíble. Obviamente que tiene, como toda mujer en ese momento, o sea, tenía muchas, muchas adversidades que afrontar, porque era un mundo de hombres, en el cual cuando una mujer salía y quería alzar la voz, era bajoneada y decía, no, oye, no, tú no debes de hablar y nada de esto. Entonces, toda esta película nos muestra tanto hechos históricos, como les mencionaba, de esto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, todas estas cuestiones que se vivían en el ámbito social y creo que realmente es muy favorable. Ok, qué interesante. Y cuéntame, ¿qué les podrías decir a la audiencia, a aquellos que nos están viendo, a todos, a todas los que nos están viendo, para que vean esa película? Pues realmente eso, que si les gusta la historia, les gusta también el ámbito de cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días los derechos de la mujer, pues yo les invitaría a verla. Menciona muchas cosas importantes, como ya te lo mencionaba, hechos históricos, que como te decía, o sea, el radio El Polonio, que impactaron en el cuidado de la salud y pues realmente los invito a que vean esta película, porque es realmente interesante y la pueden encontrar en cualquier plataforma. Así que ya la tenemos a la mano el día de hoy. Por supuesto. Bueno, Mel, te agradezco mucho tu asistencia, espero tenerte nuevamente con nosotros, palpándonos de información de este estilo o de cualquier otro tipo de información que sea de interés para toda nuestra audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación, porque realmente los invito a venir aquí al Centro de Investigación Educativa. Nosotros somos asistentes y pues también aquí tenemos áreas súper importantes, ¿no? En el ámbito educativo, pero también nos adentramos a otras causas, ¿no? Como el feminismo, como las políticas, cómo impactan a la educación. Y pues muchas gracias por la invitación y me gustaría seguir colaborando en este proyecto y pues gracias a toda la gente que nos está viendo. Claro. Hasta luego, gente.